En la próxima sesión de la Alcaldía de Managua, se deberá aclarar si el IRTRAGMA tiene facultades para administrar recursos del presupuesto de la República para el transporte terrestre a nivel nacional. Estos 550 millones de Córdoba son para el subsidio de transporte a nivel nacional, no solamente el de Managua, sino a nivel nacional. En la última sesión, la alcaldesa metió una solicitud para que se creara una unidad de ejecución hacia la tarifa solidaria del transporte. Me imagino que esta unidad dentro del IRTRAGMA va a ser la que va a administrar estos 550 millones de Córdoba. Lo cuestionable y habría que ver es que si el IRTRAGMA está facultado como para administrar los fondos de este subsidio de transporte a nivel nacional, porque su ámbito, su jurisdicción solamente es el municipio de Managua. Esto pasó a una comisión de gubernabilidad, a la cual va a tener que sacar un dictamen y veremos si le da facultad para ver esa parte a nivel nacional. A mi juicio, no está facultado IRTRAGMA para manejar estos fondos a nivel nacional, meramente puede hacerlo a nivel local, que es el municipio de Managua. En todo caso, el gobierno debió haber asignado esos recursos a la dirección de transporte terrestre del Ministerio de Transporte y este canalizarlo mediante INIFON o mediante las alcaldías directamente para las cuales se les va a destinar este subsidio. De la gestión del IRTRAGMA en Managua se sabe poco. Únicamente se presenta un informe global de resultados que no son auditables. El IRTRAGMA no presenta ningún informe en el Consejo Municipal. Meramente la alcaldesa en su informe de ejecución cada trimestre pone de manera general el aspecto del IRTRAGMA. Realmente no se sabe mucho, son aspectos generales, meramente una especie de, cómo decirte, para no presentar nada. Marcos Medina, Noticias 12.